El chofer y copiloto de un camión de una empresa farmacéutica perdieron la vida cuando la unidad se salió de la cinta asfáltica, chocó contra un paredón de cantera y posteriormente se precipitó a una barranca. Los hechos se registraron minutos después de las 8 horas de este jueves en el kilómetro 215 de la carretera Ciudad Hidalgo-Morelia, tramo Guajúmar o Temazcal, vía Mil Cumbres, cuando el conductor del camión cargado con medicamentos perdió el control de la unidad en una curva y se precipitó al vacío. En el lugar murieron prensados entre loyeros retorcidos de la caja de la unidad, José Ventura R. y Daniel H. de 37 y 34 años de edad respectivamente, quienes tienen su domicilio en la Ciudad de México y al parecer se trasladaban a Morelia a surtir medicamentos a las farmacias. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz.